Quiero iniciar mi intervención mostrando mi agradecimiento, mi satisfacción, por celebrar un acto de estas características aquí, en la Ciudad de León. Y agradecimiento, en primer lugar, a Telefónica España. Presidente, muchas gracias por la apuesta que una vez más hacéis por nuestra comunidad autónoma y, en especial, por la Ciudad de León. Creo que es este centro un elemento simbólico de lo que significa en nuestra comunidad autónoma el esfuerzo que hacemos todos por trabajar juntos, por trabajar de manera conjunta. Y también quiero agradecer muy especialmente a los que, de manera personal o representando a alguna institución, han hecho posible que este proyecto sea hoy una realidad. Hacemos una apuesta por el sector de la ciberseguridad, que convierte a la Ciudad de León en un punto de referencia a las nuevas tecnologías y en un referente obligado en la estrategia de la lucha contra la ciberdelincuencia de la Unión Europea. La ciberseguridad, se ha dicho, en León tiene, desde luego, un auténtico ecosistema, por la colaboración del INCIBE, por un lado, la Universidad de León, por otro y la comunidad autónoma a través de la Junta de Castilla y León. Es uno de los sectores de actividad empresarial, sin duda, con más presente y con más futuro de la economía digital y, por tanto, nos alegramos de ello. Es una muestra más que todos, coordinados, sumando y no restando, anteponemos el interés general. Este es el problema que tiene hablar detrás de Emilio, que Emilio es bastante más alto que yo, como se ha podido comprobar. Anteponiendo el interés general a cualquier otra consideración, pone de manifiesto que somos capaces de sacar adelante proyectos punteros. En esa colaboración, que también se ha hecho hincapié aquí, de la iniciativa pública y de la iniciativa privada. En este caso concreto, Telefónica España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, también el Ayuntamiento de León y, por supuesto, la Junta de Castilla y León. El germen se firmó en el año 2007. Quiero hacer una referencia a mi buen amigo Antonio Silván. Él, como alcalde de León y presidente del Consejo de Administración del Ildefe, junto con la consejera de Economía y Hacienda y también el INCIBE, firmaron ese primer embrión para el emprendimiento, la atracción y el talento y la aceleración de proyectos de estas características. Desde la Junta de Castilla y León vamos a apoyar este centro, por un lado, en actuaciones directas de apoyo institucional, de promoción, de difusión de actividades del propio centro a nivel autonómico y también en la cesión en régimen de arrendamiento de las instalaciones del Parque Tecnológico de León, algo que consideramos especialmente significativo y que va a permitir la creación de varias decenas de puestos de trabajo, empleo estable, empleo de alta especialización y también empleo que permite la atracción de talento y la retención de talento en la ciudad de León, algo especialmente importante. Este centro tiene como objeto promover e impulsar la ciberseguridad, especialmente entre las empresas de Castilla y León, que, desde luego, hoy día se convierte en un reto y también en una oportunidad de crecimiento económico y de empleo en el propio sector y en el tejido empresarial. Tenemos que aumentar la confianza digital en todas las empresas y es un sector, como he dicho, el de apostar por la confianza digital en crecimiento y Castilla y León va a estar en la línea de avance de ese crecimiento. Por ello, en la actualización de la estrategia RIS3, dotada con 500 millones de euros, se incluyó a la ciberseguridad dentro de las iniciativas estratégicas, algo que quiero destacar también en esta intervención. Y desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir apostando con una serie de actuaciones y medidas al desarrollo de la ciberseguridad, financiando, por un lado, desde la lanzadera financiera, proyectos para reforzar los sistemas de ciberseguridad en el tejido productivo. Por otro lado, manteniendo distintas convocatorias para fomentar de ayudas para el fomento de la IMAX de Masí y, sobre todo, para certificar o implantar los sellos de ciberseguridad. En tercer lugar, con la consultoría para la implantación de soluciones de mercado, que es importante para que las empresas puedan proteger sus activos con riesgo, potenciando también aquellas empresas desarrolladoras para la creación de soluciones digitales, poniendo también a disposición de la ciberseguridad de nuestro supercomputador Skyle, con sede aquí en la ciudad de León. Y, muy especialmente, algo en lo que ha venido sobrevolando en todas las intervenciones, el esfuerzo por retener el talento en nuestra comunidad, en la ciudad de León, y apoyando la incorporación en las empresas de personal con conocimientos en ciberseguridad. Quiero, antes de finalizar, hacer una referencia a lo que está de actualidad, que es la sentencia del Tribunal Supremo. Ha puesto de manifiesto varias cuestiones. Por un lado, que nuestro Estado de Derecho ha funcionado, que ha amparado de manera escrupulosa los derechos de las personas, pero, sobre todo, algo especialmente importante, la fortaleza de nuestro orden constitucional. Hay distintas alternativas dentro de la Constitución para defender distintas opciones y aspiraciones políticas. Y una de ellas es, desde luego, el Estado de las autonomías. Todos saben que soy el presidente del Gobierno de una comunidad autónoma. Por tanto, tengo que esforzarme, todos debemos esforzarnos, en hacer una defensa de lo que es la España de las autonomías, el Estado de las autonomías. Porque permite perfectamente armonizar la unidad con la diversidad. El autonomismo es la mejor manera de luchar contra el nacionalismo excluyente e intolerante. El autonomismo es capaz de permitir proyectos como el que aquí hemos presentado. El autonomismo es capaz de expresar identidades y rasgos propios en cada uno de los territorios de nuestro país. Pero también el autonomismo tiene como objetivo fundamental, y así lo entendemos y lo practicamos en nuestra comunidad autónoma, servir a las personas para que vivan de la mejor manera posible. Y ahí me van a permitir que vuelva a reiterar como presidente de la Junta de Castilla y León nuestro compromiso con la España constitucional y con el modelo autonómico en Castilla y León, que además es un modelo de convivencia que ha sido un éxito conseguido por todos. Y finalizo ya. Y lo hago como empecé mi intervención. Agradeciendo a todos los que han hecho posible que este proyecto sea una realidad, y muy especialmente a Telefónica España en la persona de su presidente. Y reiterando, por supuesto, el apoyo inequívoco de la Junta de Castilla y León, que vamos a seguir prestando al sector de la ciberseguridad en general, y especialmente al ecosistema en la ciudad de León y a este nuevo centro, en particular, todo el apoyo que desde nuestra Administración pueda ser posible. Muchas gracias a todos. Gracias.